hola soy nela bienvenidos a mi canal bicheando con nela y hoy os traigo un producto acabado volumen 35 voy a ir sacando tal como vaya encontrando no voy a enrollar mucho eso se va a ser un vídeo muy largo a ver pues empezamos por la mascarilla esta de primar es hidratante supuestamente viene de corea estas son de las de tisu de las que me gustan a mí él ha usado yo y me ha gustado la verdad está cuestan a 90 céntimos esta es de olica olica es de pepino esta la ha usado mi hija la mayor que ya os dije que se ha convertido en una forofa de las mascarillas y le gusta bastante salen por aquí las toallitas esta de bifácil que trae 40 unidades cuestan a unos 50 en primor pero las voy a tirar porque es que se me han secado de no usarlas es que no yo me echo el agua micelar es muy raro que use toallitas sin que no creo yo que que use más toallitas a no ser que tenga allí en el cajón alguna o lo que sea y la vaya sacando porque la haya terminado o se me hayan secado también el agua micelar esta de revuel que trae 400 mililitros si no me equivoco costaba 150 y comparar con la de bifácil que yo es la que he usado siempre esta salida más económica y la verdad que me hace lo mismo si te lo metes en todos los ojos me escuece tanto esta como la de bifácil como la que use las bandas de cera depilatoria de body nature me cree que van hasta mejor no quitan muy bien el vellito la verdad lo que sí me gusta es que lo que es el papelito donde viene la cera es súper finito 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 en mi claro para hacerme el bigotillo o el bolso a mí me gusta hasta metérmelo aquí entre en la aletilla de la nariz yo me lo meto allí para que me quite el tos si no me quita pelo me quita espinillas y eso sí me ha gustado vamos no es para decir no vivo sin ella pero vamos que que para usarla están de pausa la claro se usan todas y las compras las usa sea de esta marca o de otra no pero qué están bien pero que no es una locura el bálsamo este after she de y rochelle que como la que me seguí de hace tiempo hoy un pelo en la que usa mi marido pero como ahora mi mario se ha dejado la barba pues esto lo usa de llegó a brevas y además está caducado del año pasado construyendo aquí mayo del 2019 pero bueno acaba ahora pues nada voy a poner de fondo musiquita de navidad porque aunque estemos solamente a día 3 a mí me gusta mucho la navidad y la musiquita que voy a estar oyendo durante todo este mes de diciembre va a ser musiquita de navidad el fondo de música de navidad la cremita esta del mercadona de de plus la de japan flower está bastante bien para mí que tengo las manos la de la piel la tengo aceitosa no es animada de bellota grasa más bien la tengo grasa pues me iba un poquito que me echaba para que se absorbiera me costaba porque tengo eso la piel grasa pero vamos me da igual me hacía echando porque tanto usa lo que el gel hidroalcohólico todas las cosas se reseca mucho las manos y después de recoger la cocina me he hecho siempre de alcohol vuelve a salir otro que yo decía que no iba a sacar más pero era para compararlo con este otro este me costó este trae cuando traía este trae un litro es alcohol de 96 y me costó 4 euros con 30 el litro y esto trae 250 mil litros y me cuesta 89 céntimos los 250 mil litros si tú haces cuenta aunque no sean 89 sino 90 9 por 4 36 3 con 60 este sale más caro así que aunque traiga más cantidad no creo yo que ve que vuelva a comprar más este grande te sino el pequeñito y ya no lo saco más ni grande ni pequeñito grande porque no voy a comprar el pequeñito porque sabéis que lo uso así que ya largo se acabó no lo saco más el spray depilatorio este de bet que este si le ha ido muy bien a mi mario la verdad y que si lo volverá a comprar pues supongo que sí el que era la muerte a pellizco era de el del iplus que os lo enseñé en el otro vídeo y sale el perfume como tú de amor la gama como tú del iplus el nombrecito amor que se intenta asemejar y se parece bastante a la de amor amor de cacharé esta es la que usa mi chica sacamos por aquí el protector labial este de bavaria de protección solar 30 esto una castaña pilonga no nos ha gustado te lo echaba y a la media hora tenía y sentía los labios otra vez secos no nos ha gustado hemos comprado uno de liposan liposan se llama verdad no me acuerdo creo que si es liposan sé que uno que es blanquito y azul por probar y lo estamos probando y va mucho mejor que este pero claro como los de iberroche no nos gustó mucho los de iberroche que vamos a hacer la muestra esta de chloe y voy a decir yo de chloe que huele muy bien la verdad sabéis que en el mercadona está rose nude que se parece bastante a esta de chloe pero ahora que usa yo esta de chloe es normal se nota la diferencia huele muy bien la de mercadona pero está y dura mucho más normal es normal en algo tiene que la diferencia de lo que vamos que a mí para pasar de la pulgo lo que sea me he hecho la de los niños y voy a chutar que no me pienso gastar lo que cuesta la chloe la verdad la brocha esta que os comenté la última vez que me eché la mascarilla que ya no salí echándome la conecta tenía como tiene los pelos a pobre está loca y se podrá si aquí tengo los pelos está la pobre estaba quedándose calva esta es de giro de giovanni y la pobrecita mía estaba perdiendo pelo cosa mala digo mira o mascarilla sin brocha sino con una paleta una paletina y agüí es como me la eché la última vez el perfume este lo venden son los que venden no son los de caravan los que venden en supermercados todos los que venden casi siempre en farmacia es de la marca IAP este es el número 71 que es de hombre trae 150 mililitros y cuesta unos 10 euros 9,95 así y este es el que quiere asemejarse a Invictus y huele muy bien huele a machote me gusta me gusta después sale por aquí la colonia esta que es de jesensi cuánto trae ya esto es que no veo de verdad sé que viene pero no lo veo creo que era 100 o 150 pues no 100 trae 100 mililitros esta es RU RU 18 RU 18 RU 18 y esta se quiere parecer lo voy a mirar porque lo he apuntado antes vamos esta sale en los bazares en los mercadillos entonces depende de donde lo compre a dos euros dos y medio o tres se quiere asemejar se quiere asemejar a Rishi 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 de Nina Rishi os pondré una foto por aquí o por aquí es un agua de perfume lo he buscado en Amazon y el que trae 80 mililitros sale a 65 con 14 euros huele bastante bien y huele bastante bien es la que esta la he usado mi mayor que se la regalaron tiene un olor muy buencito y si la de Nina la de Rishi Rishi huele más fuerte todavía o más intenso es un olor entre dulzón con flores huele muy bien la verdad es que huele muy bien vamos a ver qué más hay por aquí el brillo del labio este de Chiseido lo tiro ya porque era marroncito no es que dirás que asquerosa que eres Nela que la has dejado ahí no era transparente era marroncito pero claro un marroncito más claro y a mi entre que los gloss no me hacen mucha gracia y que esto ya no huele como olía al principio porque no huele igual la verdad no no huele igual no pues lo voy lo voy a finiquitar lo tiro y ya está entre que no lo uso y que no huele bien para qué quiero que esté ahí cogiendo sitio no coge mucho sitio la cosita porque esto es muy pequeñito pero para no echármelo pues lo tiro después tengo por aquí la mascarilla esta también de mi de mi mayor de mi Claudia ayuda a limpiar los poros y purificar la piel desestrésate espilof es de la marca montagenes esta que viene en dos dosis que la venden en mercadona 1.50 la usó pero no le ha hecho a ella mucha mucho chiste la verdad que no está loca podría comprársela otra vez sin embargo esta que es de carbón y azúcar negro sí desintoxicación profunda de poros mascarilla fácil de retirar esta también es pilof para piel grasa mixta y con problemas no sé qué problemas quiera decir pero bueno este se le ha gustado es más se la he echado hace un ratito y la he visto con la cara negra ella y mientras que se leía su libro y ésta se le ha gustado y también es igual de montagenes y son de las que traen dos y valen a 1.50 esto es una muestra de es una una que es que pone bebe más cc foundation como si fuera una diddy cream o algo así no bueno es de tony molly es la que llevo puesta ahora mismo porque digo mira ya que cuando sale no te maquilla porque te pones la mascarilla se lo lleva toda la mascarilla y es una porquería la verdad porque era claro llegar a casa y la tiras pero mientras que estás por la calle y se te mueve la mascarilla que es una guarrería yo ves que no no así que cuando salgo a la calle no me maquillo si acaso las pestañas las cejas y se acabó porque los labios tampoco que no se ven cacao así que pues nada que me enrollo mucho me he echado esta pero claro no puedo decir ni el tono ni nada porque es que viene todo en coreano lo único que entiendo y es en inglés pone bye bye arriba dios nada tengo otra más ahí y la verdad que no me desagrada también como yo soy blanquita y los tonos de esta gente de los coreanos son más bien claritos y yo soy más blanca que una pescadilla pues me va bien esperamos que no pienso comprarme yo ninguna base de maquillaje ni una cc cream ni BB cream de Tony Moly la verdad la tiene que ser un color clarito porque soy muy blanca la cremita esta de abon que me sonó no me tocó en el sorteo de abon sabadell de Mari Carmen López protección solar del 30 con una crema de día con extracto de té verde sin alcohol ya la saco porque me queda ya para una vez para rapiñar esta mañana por la mañana y se acabó ya está ya toda terminadita cuando traía 30 o 50 50 50 50 50 mililitros hidrata muy bien lo que hidratación me gusta pero lo que veía un coñazo es que traía como unas bolitas así como dora os pondré foto por aquí o por aquí o por los dos lados y tenía que echarte la mano y frotándotela las manos después te lo echaba en la cara y yo lo de una guarrería a mí me gusta más coger con una espatulita o que sea echármelo en la cara entonces y extendérmelo ya no se lo hacía así pues se me quedaban las bolitas doraditas en la cara y tenía que estar así porque una vez que se abren esas bolitas como si fuera un aceite y me gustaba porque hidrataba pero hija de mi vida no me gustaba eso tener que estar refregándome para que se abriera y lo de echármelo en las manos menos todavía además ahí pone que hay que echárselo en las manos y con la fricción y la calor de las manos entonces las cápsulas se se abrían y tenías el aceitito pero yo lo veía una cochina echármelo en las manos y ya por último lo que queda es esto una muestra que me llegó que fue gracias al instagram de siempre estupenda que mira que os digo que la sigáis que os enteráis de eso de los regalos de la revista de todos los meses de muestras gratis que te dan a domicilio muchas cositas bueno pues me llegó la muestra esta de biotem o biotren o biotren yo digo biotren y ya está chuchu biotren Blue Therapy de alga roja o algo así os pondré la foto del tamaño original por aquí o por aquí es esta que la abrí para apiñarla huele muy bien y te deja la piel muy bien la verdad con esto tuve por lo menos para una semana yo me la echaba más que nada por la noche trae 5 mililitros la muestra el tamaño original creo que son de 50 mililitros y el precio está en 48 euros para arriba es normal es de una marca no es marca de Pimari ni nada de eso pues normal hay que pagarlo y nada pues nada espero que os haya entretenido un ratito que me regaléis un like que os suscribáis si no estáis suscritos y que si no pasa nada que dios quiera que no y espero que no a ver si el jueves que viene puede ser y nos vemos hasta luego